No quiero ser una persona como tú No quiero ver en mí Sin necesidad No cambiará Todo seguirá igual El día de ayer fue lo mejor Not back in yesterday I can't believe how good I feel It never failed It never will Have it had enough I just want more Wanna walk away With an empty end No quiero ser una persona como tú No quiero verme sin necesidad No cambiará Todo seguirá igual El día de ayer fue lo mejor No, no No quiero ser como tú No, no No quiero ser como tú No, no, no No, no, no No será lo que tú eres, todo, todo, seguirá igual